En el lado derecho estoy escribiendo Luz y en el lado izquierdo de la balanza tengo escrito Tinieblas. Abajo donde está la caña central de la balanza tengo una rueda circundando la palabra Luz y en hebreo Ol. Luz y en hebreo Ol. Y luego está rodeada por un círculo de llamas de fuego y luego están sus rayos de luz que proceden de ese fuego. Y luego hay un primer peldaño, hay un peldaño, es como una escalera, ese es el primer peldaño. Así que vamos a ir viendo los peldaños como si fuera una escalera y ahí tenemos el primer. Así que espero que quede bien claro para no arrimar la cámara. Si ustedes me piden que la arrime con mucho gusto, jalo la cámara para que ustedes puedan mirar. Así que ahora mis amados hermanos, a medida que progresamos en el relato bíblico de la restauración de nuestra tierra actual, como ya lo hemos venido estudiando, pues veremos que Dios usó todos estos métodos al crear nuestra tierra presente y su mundo de habitantes. Quiero que recuerden nada más los míos, cómo fue que Dios hizo todas las cosas, cómo fue que Dios los creó, los formó, ordenó, etc. Fueron los métodos, hablamos la vez pasada de una estatura de cuatro puntos, una estatura de cuatro puntos. Recuerden que una estatura es una cruz, como podríamos nosotros decirlo también. Esto es la forma en la que Dios hizo las cosas. Les dije que Él utilizó cuatro métodos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos cuatro métodos? En esa estatura de cuatro puntos les dije, Dios crió, Dios crió. Luego, Dios mandó a través de su palabra. Esa estatura la deben ya de tener en sus cuadernos, en sus apuntes. El tercer punto es Dios hizo, Dios hizo. Y el último de esta estatura es Dios formó. Esa es la manera en que Dios utilizó estos cuatro métodos. De modo que ahora, déjenme checar aquí esta cosa, porque anda medio fallando. Bien, ahora, estoy hablando aquí, como ya lo mencioné, en un subtítulo, en un subtítulo, y estoy tratando de que ustedes puedan observar lo que tenemos en este subtítulo. Estoy hablando de el primer día o eón de la tercera restauración de la tierra. Fíjense que hay cosas maravillosas aquí, por principio de cuentas. Por principio de cuentas, quiero solamente mencionar un principio maravilloso. La palabra de Dios nos habla de que el Señor hizo su creación en siete días. Ojalá y más adelante lo podamos tomar con más exactitud y con más relevancia lo que voy a mencionarles. El punto interesante al que yo nada más voy a hacer una pequeña referencia es acerca de cuando la gente ha tomado como punto de referencia el séptimo día o el hecho de que Dios hizo los cielos y la tierra en seis días y el séptimo día descansó. Quiero primeramente mencionar de una manera sobresaliente el hecho de que esos días no fueron días naturales de veinticuatro horas. Mucha gente por eso pierde aún así la verdadera significado de lo que es en este caso el lenguaje de Dios. Dice la Biblia, hizo Dios los cielos y la tierra, en seis días lo hizo y el séptimo descansó. Pero vuelvo a repetir, esa palabra días, no voy a escribirlo, lo voy a decir despacio para que ustedes tomen nota sobre el asunto. Así que la palabra días, la palabra días, tiene muchos significados que encierran a lo largo de todo eso un mundo de connotaciones que obviamente nos dejan sorprendidos. Yo voy a comenzar con la palabra día o días, ya sea singular o plural, pero días. Esta palabra días o día, ya le dije, plural o singular, es como dice por ejemplo la palabra de Dios en el salmo veintitrés al final de los versículos, del último versículo del salmo veintitrés, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta palabra, ya para no darle tanta vuelta, esta palabra días en hebreo es yom, yom, así como también la palabra días significa siglos, siglos. También la palabra días nos lleva a la idea de eternidades. También la palabra días nos lleva a la idea de edades, edades. También nos da la connotación de eones, eones. Así que cuando estamos hablando de que Dios restauró la tierra en un día, por ejemplo, hizo una obra creativa en el primer día. Ahorita solamente vamos a hablar del primer día, pero vean ustedes lo que estoy escribiendo en el pizarrón, cuando dice el primer día, o eón, o eón de la tierra, de la tercera restauración de la tierra. No sé si quede claro, me gustaría que me respondieras, Normita, a ver si me puedes responder, hija, al estar tratando de explicar este asunto y saber si lo estoy dejando claro o no. Es muy interesante para mí saber si están quedando claras las cosas que estoy diciendo, porque esto me da confianza y poder seguir adelante con el tema. Así que ahorita que llegue la... bueno, ahorita que me respondas, podréis saber si por lo menos contigo está quedando entendido. Estos días, vuelvo a hacer la... vuelvo a recalcar, este día o días no son días normales como nosotros podemos pensar. Hoy amaneció, al rato ya anocheció y se acabó el primer día. Estamos hablando de eones. Y ustedes tienen que saber que eones significa, entre tantas cosas, significa una indeterminada cantidad de días, eternidades o todo eso. Así que eso es importante. A ver, dice... Bueno, es como dice, muy bien, muy buena tu conclusión. La Biblia dice, un día delante de Dios es como mil años y mil años como un día. Muy bueno, hija, una palomita para ti, mi amor. Así que entonces, creo que estoy dejándolo claro. Esto echa por tierra la versión de que para mucha gente, ¿verdad? Todo esto solamente fue días de una semana, siete días de una semana. Pero bueno, creo que ya lo traté de explicar. Ahora, en el primer día, amados míos, o eón del tiempo, Dios, amados míos, en medio de todas las tinieblas, llamó que la luz apareciera y dividió la luz de las tinieblas. Dios no creó la luz, porque la luz ya había sido engendrada. La luz que era su Hijo verdadero, el Verbo, la Palabra. Así que aquí hay algo que yo necesito entrar en algunos pequeños detalles. Son tan intrínsecos y tan profundos, pero de alguna manera, ustedes necesitan escuchar todo este asunto. Déjenme mostrarles aquí este punto. Vamos a Génesis 1, 3 al 5. Génesis 1, del 3 al 5. Y entonces encontramos aquí lo que la Palabra de Dios nos muestra. Así que, Génesis 1, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y dice pues entonces la Palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día. ¿Vieron eso? Y llamó Dios a la luz, la llamó día. Y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde, y la mañana un día. Fíjense manos que esto es tan tremendamente maravilloso, porque esto nos deja con una admiración que a lo mejor nunca la hemos captado, nunca la hemos visto, o nunca la hemos puesto la atención debida. Pero entonces, el hecho de que muchas cosas ya estuvieran en existencia, cuando Dios empezó su obra de restauración, que produjo nuestra tierra, prueba que Dios previamente las había creado o engendrado. Aquí tenemos en el pizarrón luz y tinieblas, aguas, con todo el contenido y la tierra sumergida en el abismo tejón. Tenemos tres cosas importantes, luz, tinieblas, aguas. Luz, tinieblas, aguas. Todo ello ya existía desde el primer día. Desde el primer día. ¿Cuál primer día? Fíjense bien. ¿Cuál primer día? Para poder entender esto, yo les dije a ustedes que esto es un estudio bíblico científico, y tenemos que comprender muchas cosas. Ahora, yo tengo aquí esto en el pizarrón, voy a tener que borrarlo, a menos que simplemente me esfuerce en explicarlo sin necesidad del pizarrón, y ustedes lleguen a esa comprensión. Es importante, estos son principios maravillosos que necesita uno conocer como cristiano. Sí, es cierto, es muy importante saber que yo ya fui salvo, que el Señor me hizo salvo, que su sangre me redimió, y cosas como estas. Esto es maravilloso, es asombroso, pero no podemos dejar de asombrarnos de otros conceptos y principios que envuelven la vida misma de Dios. Así que Dios es infinito, y en cada punto que nosotros quiéramos mirar en Él, a través de Él, hermano, es algo asombroso. Bueno, ahora, vamos a ver aquí. Estoy diciéndoles, ¿se acuerdan que les di el otro día, el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 1, donde dice, Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, todo su ornamento. Esto quiere decir, hermanos, cuando yo les dije, porque dice, Y acabó Dios en el día séptimo, en su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios en el día séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Versículo 4 termina diciendo, bueno, dice, Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Creo que necesito reponerme para poder seguir explicándoles este tipo de situaciones o revelaciones de la Palabra de Dios que son tan grandes y maravillosos. Y me siento exactamente, me siento ahorita como cuando dice en el Salmo, cuando dice, parece que es el Salmo 8, ¿Qué es el hombre? ¿Para que tengas de él memoria y lo visites? Y me quedo pensando exactamente eso, ¿Quién soy yo? Para poder entrar en esas profundidades y encontrar la revelación o la explicación que tantas veces el hombre se ha hecho acerca de Dios, de su creación, etc. ¿Quién soy yo para asomarme en esos lugares de nuestro Dios a fin de que Él amablemente descubra sus grandes principios? Es tan maravilloso y tan sublime. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver entonces. Ya estamos aquí. El Señor quiere que veamos y vamos a estudiar. Yo les he enseñado y ustedes no pueden negarlo. Voy a escribir por aquí en algún rinconcito porque no quiero alejarme mucho. Lo que voy a dibujar aquí nada más va a ser para ilustrar el ejemplo que quiero. Acuérdense que tuvimos ya, esta es la tierra, esta es la tierra, esta es la tierra y esta es la tierra. Perdónenme mis dibujos, perdónenme los, pero estoy ilustrando. Este es, acuérdense, acuérdense que aquí y aquí transcurre una gran infinidad de iones y aquí les he dicho a ustedes que está el libro de Génesis 1, 1, 1, 1, recuerden. Espero que le alcancen a mirar, espero que le alcancen a mirar. Así que, así que este es cuando dice en el capítulo 2 de Génesis, del versículo 1 al 4, está hablando de esto, está hablando de esto. Aquí voy a poner 2 del 1 al 4. Este es el origen de la tierra, este es lo original. Cuando Dios hizo la tierra original en su creación primaria, virgen por así decirlo, y que esa tierra fue dada a Padre Magad, fue cuando entonces Dios creó todas las cosas que siempre han habido y que siempre han existido. Hablando del sol, la luna, las estrellas, que son los portadores de la luz y hablando más que todo, hablando más que todo de la luz, de la luz oro, de la luz oro. Necesito llevarnos a un versículo para que puedan entender un poquito más acerca de esta luz oro de la que estamos hablando. Es obvio que yo necesito recurrir a principios que previamente y con antelación he estado enseñando a ustedes acerca de esto que voy a mencionar. Para todos aquellos, mis hermanos hermanos, que nos visiten por quinta, cuarta, o tercera, o primera vez, va a ser un tanto difícil que puedan comprender lo que voy a decir, porque esto lo he enseñado a lo largo de muchos otros tiempos atrás. Por ejemplo, estoy hablando de un mundo, un mundo espiritual invisible, del cual ya les he dado textos bíblicos y ya lo hemos estudiado. Y les dije y les he dicho bíblicamente que en ese tiempo, cuando todo era un mundo espiritual delante de Dios, donde no existían los universos, no existía ninguna creación, solamente estaba Dios, el Padre, el Hijo, que es el Verbo y el Espíritu Santo. Solamente ella era en ellos tres, moviéndose en la infinitud de Dios, en un mundo espiritual invisible. Luego les dije que fue cuando Dios el Padre engendró a su Hijo, engendró la luz, engendró a su Hijo. Aquí, amados, yo necesito explicarles a ustedes el origen que tuvo la luz o el Hijo. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, eso dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue hecho, Él fue engendrado, pero fue formado conforme a la luz. En otras palabras, Dios le dio al Hijo la forma de la luz. Entonces, yo sé que esto, hermanos, por hoy va a ser un poquito algo complicado que ustedes puedan asimilarlo, pero sé que lo van a entender. Por ejemplo, por ejemplo, aquí vamos a ver, en Isaías 45, vamos a ir a dos textos, uno en Isaías 45, primero quiero ir allá, y luego quiero mostrarles algunas otras cosas, porque esto es muy importante que ustedes lo tengan en su mente, en su corazón. Y vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 7, capítulo 45 del libro de Isaías, versículo 7, y aquí está hablando Jehová Dios, bendito su santo nombre, aquí está hablando Él y dice Él, voy a parafrasearlo para que pueda tener una mayor relevancia, dice, Yo Jehová, que formo la luz, esto es algo que para alguna persona sabia y entendida y muy estudiada, va a encontrar aquí una contradicción en las palabras o en el contenido de estas palabras que estamos viendo aquí, porque cualquiera puede darse cuenta que la luz no tiene forma, pero Dios le dio forma porque no se está refiriendo a la luz física, está refiriéndose al Hijo, al Hijo de Dios engendrado, a quien Dios le dio la forma de la luz, la luz or, la luz or, esta es la palabra hebrea para luz, y dice entonces, que formo la luz, así que cuando Jehová Dios engendró a su Hijo, lo engendró con la forma de la luz, por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz, así que esta es la forma que Dios hizo al Hijo, es decir, lo engendró y lo hizo, lo engendró con la forma de la luz, luego vamos a ver el principio de la tierra original, de la tierra virgen, por así decirlo, la tierra virgen, vamos a verlo en el libro de Hebreos, vamos al libro de Hebreos, por favor, espero que me estén entendiendo, amados míos, y vamos a ver aquí, estamos en el libro de Hebreos, y estamos en el capítulo 1 del libro de Hebreos, y dice, hay una parte aquí, que quiero que vean, dice aquí, dice en el versículo 6, estoy en el versículo 6, capítulo 1 del libro de Hebreos, en el capítulo 1 versículo 6, y dice así la palabra de Dios, y otra vez, cuando introduce, vean eso, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios, pero aquí lo que yo quiero que ustedes observen, es cuando dice, cuando introduce al primogénito en la tierra, vamos por partes, estoy yendo despacio, si se dan cuenta, amados míos, porque esto es una clase mucho, muy complicada, entonces dice, cuando introduce al primogénito, vamos, ¿quién es el primogénito? Jesús el Cristo, ¿qué forma tiene el primogénito? Jesús el Cristo, tiene la forma de la luz, ¿cuál luz? la luz or, entonces, Él está hablando de aquí, de aquí, cuando introduce la luz or, a cada uno de ellos, a cada una de estas creaciones, ahora vamos a hacer, vamos a hacer, por ejemplo, algo, también mucho, muy necesario, ¿cómo puede, en este momento, podemos entender, que esta luz, fue introducida a la tierra, en tres diferentes ocasiones, vamos a ver esto, fíjense bien, vamos a ver esto, cuando Dios, trajo la primera creación, Dios les dio a ellos, Dios les dio a ellos, estoy escribiendo aquí, una letrita hebrea, muy pequeña, y esta es la Yud, Dios le dio, a la primera creación, la Yud, de su nombre, Tetragrammaton, le dio la primera letra, de su nombre, Tetragrammaton, que es en este caso, la Yud, sabemos la historia, no necesito regresar, nuevamente, a contarles toda la historia, además, aún cuando yo quisiera contarles, toda la historia, mis hermanos, no puedo hacer, gran cosa, más que, a través de cada lección, si yo estuviera, predicando todos los días, en cada lección, por un espacio, de un millón de años, no acabaría, de contarles, toda la historia, ténganlo por seguro, no es un acto, de presunción, lo dijo, para honra y gloria, de mi Dios, así que entonces, siguiendo, con la trayectoria, la segunda tierra, la segunda vez, que esta es la primera restauración, esta es la primera restauración, cuando fue sacada, del abismo Shajal, entonces, Dios le dio, a esta tierra, la segunda letra, del nombre, la segunda letra, del nombre, que en este caso, todos conocemos, como, la primera, Hei, la primera, Hei, esta segunda letra, de su nombre, Tetarramato, fue dada, a la, dígase así, a la, a la primera recreación, que fue, la tierra, que le fue entregada, a Madre Maldar, pero ellos, pecaron, y fueron a parar, al abismo, Bor, luego, la tierra, fue restaurada, por segunda ocasión, y Dios, le dio, a esta tierra, le dio, otra letra, en este caso, es la letra, Bab, del nombre, Tetragramato, yo estoy seguro, que no alcanzan a ver, lo que estoy escribiendo, mis amados hermanos, pero estoy, yendo despacio, para que me vayan, escuchando, y sepan, en donde estoy parado, con este asunto, luego, la tierra, en este caso, cayó, a otro abismo, llamado Tejón, y por eso, le estoy diciendo, que ahí, nuevamente, había, toda esa luz, tinieblas, y agua, la tierra, fue restaurada, por tercera ocasión, aquí estoy, escribiendo, la tercera ocasión, que Dios, restaura la tierra, es exactamente, el tiempo, que nosotros, estamos viviendo, luego, entonces, aquí hay algo, muy interesante, muy interesante, les, les escribí esto, en el pizarrón, mis hermanos míos, porque es importante, que observen, todo este asunto, aquí, entonces, vamos a ver, miren esto, observen, por favor, quien puede ser, el único portador, el único portador, de la luz, oh, esto es maravilloso, necesito, necesito ir despacio, no importa, que me tarde el tiempo, que sea necesario, de todas maneras, si yo viviera, un millón de años, no terminaría, de explicar, la grandeza, de mi Dios, así que hermanos, sé que no voy a vivir, un millón de años, ni siquiera, mil años, ni siquiera, cien años, posiblemente, así que, hermano, voy despacio, enseñando, lo que necesito enseñar, vean aquí, primeramente, lo que estoy, describiendo aquí, yo creo que voy a tener, que arrimar, la camarita, aunque, voy a tener, que dejar un instantito, voy a desaparecer, de la cámara, porque necesito, mostrarles a ustedes, todo este asunto, por favor, aquí abajito, bueno, ya me vinieron, auxiliar, gracias a Dios, a ver, espérame, ahí, voy a que venga, la señora, bueno, es que voy a tener, que hablarles algo, que nunca jamás, en otro tiempo, les he dicho, ni les he enseñado, esto va a traer, una gran sorpresa, para ustedes, pienso yo, creo que está bien, ahí nada más, está muy bien, con eso es suficiente, gracias, muy bien, ahora, vamos a trabajar, vamos a trabajar, voy a borrar aquí, este espacio, que hay, en este pentaño, voy a borrar, esta parte, después, seguimos viendo, este dibujo, ahora, solo quiero espacio, nada más, voy a, voy a escribir aquí, nuevamente, la primera, voy a escribirlo, por nombres, por nombres, en este caso, yud, voy a hacer un espacio, grande, por lo que necesito, y luego tenemos, la primera, hei, luego tenemos aquí, nuevamente, la bab, y nuevamente, tenemos, la segunda, hei, estos son los cuatro, las cuatro letras, del nombre, son las cuatro letras, del nombre, que es en sí, esas cuatro letras, letras, del nombre, estas cuatro letras, del nombre, amados míos, son exactamente, esos portadores, de luz, esos portadores, de luz, que vienen, a dar sabiduría, entendimiento, y conocimiento, en todo, esto que estoy, tratando de enseñarles, por eso estoy, encerrando, en su propia luz, a cada una, de las letras, del nombre, cada una de ellas, es un portador, de luz, ahorita, necesito, hablarles a ustedes, sobre esto, espero, que esté quedando, entendido, mis dibujos, cada letra, es un portador, de luz, en este caso, que, de que luz, nos habla, la yud, es una luz, una luz, eterna, maravillosa, admirable, que tipo de luz, es la que nos provee, en este caso, la yud, es la luz, de la sabiduría, o la luz, del amor, de la sabiduría, de Dios, es la luz, de la sabiduría, del amor, de Dios, luego tenemos, la primera G, y esta es, la luz, de entendimiento, del amor, de Dios, luz, de entendimiento, del amor, de Dios, y luego tenemos, la Bá, del nombre, esta Bá, nos habla entonces, del conocimiento, luz, del conocimiento, del amor, de Dios, luz, del conocimiento, del amor, de Dios, luego tenemos, la segunda G, que se repite, como pueden verlo, en el cuadro, y esto es, la prudencia, y el poder, de elección, por el amor, de Dios, es decir, repito, luz, de prudencia, y escogimiento, por el amor, de Dios, por el amor, de Dios, amados, no estoy yendo, muy rápido, como para que no, quede entendido, lo que estoy diciendo, pero si ustedes, quieren que regrese, y vuelva a repetirlo, díganmelo, háganmelo saber, por favor, para que ustedes, puedan ver, todo el cuadro, de lo que estoy diciendo, ahora, esto es muy importante, muy relevante, vamos a ver, por qué, ustedes pueden pensar, no sé, qué imágenes, tengan, probablemente, yo no lo tenga, en su plenitud, toda una imagen, completa, de todos aquellos, habitantes, que estuvieron, habitando la tierra, en aquella, edad prehistórica, lo único, que sí, puedo asegurarles, y decirles, con toda seguridad, es que, los habitantes, que estuvieron, en cada una, de estas, diferentes creaciones, no generaciones, sino creaciones, nunca, jamás, se podrán, comparar, en forma, imagen, semejanza, apariencia, a nosotros, que somos, la cuarta creación, todos ellos, fueron, de diferentes, carnes, de diferentes, formas, y maneras, imagen, y semejanza, fue, únicamente, Dios, quien, nos dio, a nosotros, en la cuarta creación, la imagen, y la semejanza, de Dios, quiere decir, que los otros, en estos tiempos, en nuestra, en esa edad prehistórica, nunca tuvieron, la misma imagen, y semejanza, de Dios, como en el caso, de que Dios, a nosotros, nos favoreció, con esa, gracia, vamos a decirlo así, así que, espero que hasta aquí, me estén comprendiendo, ahora, saben por qué, les hice el comentario, de que, qué imagen, ustedes pueden tener, de ese tipo, de habitantes, que estuvieron, en ese tiempo, qué imagen, pueden tener, de ellos, la imagen, que ustedes, quieran tener, en un momento determinado, es aceptable, porque no voy a discutir, eso ahorita, lo importante, que yo quiero, que ustedes vean, es, tuvieron ellos, conocimiento, de Dios, supieron de Dios, tuvieron conocimiento, Dios les dio, oportunidad, de saber de Dios, Dios abrió, su corazón, y su naturaleza, a fin de que, ellos, supieran de Él, es una pregunta, y son varias preguntas, así que, la respuesta, cuál sería, según ustedes, según su criterio, saben por qué, se los digo, mis amados hermanos, mientras piensan, ustedes, en una respuesta, a lo mejor, la única, que me pueda responder, es mi hermanita, Norma, verdad, porque ella, es la que está conectada, no veo a más, que estén ahí conectados, estamos en México, es 15 de septiembre, es un día, festivo, todo el mundo, corre a las playas, todo el mundo, corre a, a remojarse los callos, allá a la playa, o a una alberca cercana, algunos se fueron, desde el sábado, para aprovechar, sábado, domingo, lunes y martes, wow, un puentesazo, de flojera y pereza, pero nadie dice, hermano, vamos a tener, cuatro días, continuos, de culto, y estudio bíblico, no, todos corren a la playa, bueno, no voy a criticar eso, será porque yo no tengo para ir, jajajaja, jajajaja, bueno, vamos a ver, estaba platicando con unas personas, y me decían ellos, Dios es un Dios muy malo, les decía, ¿por qué tienes esa impresión de Dios? ¿Por qué, por ejemplo, a los, a los aztecas, a los toltecas, a los otomines, en diferentes países, donde existieron estas culturas, que ya desaparecieron, desaparecieron, pero no desaparecieron, porque hay una secuencia genealógica, pero hablando a los aztecas, que nos tocó también aquí en México, y los toltecas, dicen, decía estas personas, Dios nunca les dio oportunidad a ellos, de conocer a Jesucristo, y sin embargo, ¿por qué Dios los va a mandar al infierno? Eso a mí no se me hace muy justo, decían estas personas. Bueno, simplemente, le decía yo a estas personas, les decía, bueno, díganme solamente una cosa, ¿quién fue para ustedes, en este caso, Quetzalcóatl? ¿Quién fue para ustedes, Quetzalcóatl? Quetzalcóatl, para muchas personas, estudiosas, en la historia, y antropología, han dicho que era un tipo, de Jesucristo mexicano, eso es una, una aseveración muy descabellada, fuera de texto y contexto, y lo que ustedes quieren. De alguna manera, este hombre fue un hombre sabio, que sacó a la serpiente emplumada, fue un hombre sabio, que conoció de la palabra de Dios. ¿Cómo poder, cómo poder, amados míos, hablar de algo, de una historia verídica, obviamente, porque hay historias fantasiosas, cómo poder hablar con ustedes, cómo poder asimilar una idea, de que, cuando Jesús nació en Betlehem de Judea, allá, cuando inició la era cristiana, con el año uno, que debió de haber empezado, con el año cero, bueno, ese es otro asunto, cuando, cuando se empezó el año uno, de la era cristiana, cuando Jesús nació en Betlehem de Judea, la pregunta es esta, ¿qué pasaba en México? ¿qué pasaba en México? ¿había habitantes? ¿había gente ya habitando México, la República Mexicana? Claro que sí, claro que sí, ya existía, gente, en México, no había televisión, no había, había satélite, no había internet, no había nada, pero de alguna manera, hermanos, la palabra de Dios, es tan fiel, tan poderosa, que haciendo yo, una mera deducción, no descarriada, viéndola, mediante, un ojo de sabiduría, puedo deducir, que Quetzalcóatl, fue un personaje, que no sé cómo, y de qué manera, debió haber llegado, de tierras lejanas, y debió haber llegado aquí, a México, en el tiempo, de los aztecas, y haber traído, el mensaje, que él traía, si analizan ustedes, el mensaje, que Quetzalcóatl, trajo para los aztecas, era esto, semejante a esto, tengo aquí, una balanza, hemos hablado, de los lados, puestos, y opuestos, en el lado derecho, tenemos, el placer, en el lado izquierdo, tenemos, el dolor, se los he enseñado, por muchos años, ahora, ¿saben cuáles fueron, las palabras, de Quetzalcóatl, él dijo, yo me voy, pero voy abrazado, al árbol, de la vida, oigan eso, dice, yo me voy, pero me voy, abrazado, al árbol, de la vida, donde, sus raíces, están sobre la tierra, y la parte, más alta, llega, hasta los cielos, sus ramas, están extendidas, a la derecha, yo bebo, del placer, de Dios, y a su izquierda, bebo, del dolor, de Dios, como ven, esas palabras, esas palabras, las dijo, Quetzalcóatl, ¿saben qué estaba hablando, Quetzalcóatl? estaba hablando, del camino, crucificado, estaba hablando, de la balanza, de los puestos, y opuestos, estaba hablando, del placer, y del dolor, estaba hablando, del árbol, de la vida, que es Jesucristo, y dice, que él, adoctrinó, a todos sus hermanos, así le llaman ellos, nuestro hermano, conocen la historia, ahí hay una parte, fantasiosa, que se mezcla, con la fantasía, y la realidad, pero yo estoy hablando, del lado real, no de la fantasía, así que él, dice que dejó, adoctrinados, a sus hermanos, y hay tanto, que hablar sobre ello, además, déjenme decirles, si todavía esto, les sorprende, déjenme decirles, algo más, los habitantes, de México, que entraron, por el estrecho, de Bering, que entraron, por toda América, Mesoamérica, y todos esos lugares, y que llegaron, a poblar, la República Mexicana, quienes eran, esos habitantes, que llegaron aquí, quienes eran, desconocían de Dios, esos habitantes, hermanos, que habitaban México, en aquellos años, cuando Jesús nació, no solamente habitaban, en el tiempo, que Jesús nació, habitaban, desde los tiempos, del Antiguo Testamento, y saben, quienes eran, parte, de esos mexicanos, que estaban aquí, en la República Mexicana, eran, procedentes, de las, diez, tribus, que se perdieron, y que menciona, la Biblia, hablando, de que, diez, tribus, fueron esparcidas, por toda la tierra, y solamente, quedaron, dos de ellas, en Jerusalén, que son, los que hasta hoy, habitan, Jerusalén, donde Dios, posteriormente, dio la promesa, de que esas, diez, tribus, que fueron esparcidas, por todo el planeta tierra, terminarían, regresando, a su patria, a su país, a Jerusalén, así que, estos habitantes, que entraron, por el estrecho de Bedi, y que habitaron, América, Mesoamérica, todos estos lugares, verdad, fueron habitantes, judíos, así que, hay una gran, hay una gran, simiente, judaica, en todos, los mexicanos, en todos, los mexicanos, hay una, grande cantidad, de simiente, simiente, judía, si tuviera, ahorita, tiempo de desviar, me les mostraría, las costumbres, de sus atuendos, de sus danzas, Sharavakajanayi, Sharavakajanayi, de todos, sus atuendos, comparemos, con la tradición, y las costumbres, judías, y tienen, una enorme, similitud, bueno, bueno, ok, me entusiasmo, cuando hablo, de todo esto, porque es, algo tan, enormemente, maravilloso, así que ahora, regresando, a nuestro punto, de aquí, la pregunta, que hice, espero, que ya tengan, una respuesta, conocieron, estas creaciones, una, dos, y tres, no estamos, contando, las cuatro, tres, conocían, de Dios, conocían, de la palabra, de nuestro Dios, ahí está la pregunta, a ver, necesito, solamente eso, necesito, solamente eso, aquí, aquí, dice, todas las creaciones, pasadas, conocieron, a Jesús, pero no lo aceptaron, por eso, fueron mandadas, a los abismos, bueno, es una buena, conclusión, es una buena, conclusión, así que entonces, como pueden darse cuenta, ahora, pueden comprobarmelo, con un texto bíblico, a ver, normita, puedes comprobarmelo, con un texto bíblico, a ver, solo espero, quiero que me den, un texto bíblico, de que si conocieron, de que estas, creaciones, pasadas, que llenan, la prehistoria, díganme, con un texto bíblico, que si conocían, de Dios, mi pregunta fue, ellos conocieron de Dios, usted, bueno, normita, me está diciendo que si, también nuestro hermano Mario, me está diciendo que si, pero denme el texto bíblico, ahora, los espero, yo sé que la señal llega un poquito más, más, más tarde, pero a ver, solamente quiero un texto bíblico, bueno, así que, estoy esperando que llegue, el texto bíblico, así que nada, voy a dar otros 10 segundos, uno, dos, tres, así que bueno, vamos, no veo nada grabado aquí, en el chat, quiere decir que entonces, no tienen un texto bíblico, debo entender, que no tienen un texto bíblico, a ver, ya algo apareció aquí, Isaías, cuarenta y, creo que ese no me lo sabía, no hija, no, no, bueno, bueno, puedo aceptártelo, pero no, no es el que, si yo te estuviera pidiendo un texto bíblico, yo no te aceptaría ese, a ver, que pasa con los demás, que pasa con los demás, a ver, a ver, y, hermanos, creo que ya se parecen a los hermanos de aquí de México, creo que se parecen a mi congregación del cantar de los cantares, no quiero pensar eso, no quiero pensar eso, así que yo estoy esperando que me den el texto, ay, 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 apúrense porque, nada más les quedan tres minutos, y ya termino, es tan fácil, tan fácil, el texto bíblico, es tan fácil, es tan fácil, a ver, aquí hay otro, a ver, mmm, dice el hermano Javier, mmm, mmm, si no va a tener que dejárselos de tarea, para mañana, para mañana en la mañana, porque hoy en la noche no tenemos transmisión, hoy por la noche no tenemos estudio bíblico, así que yo los, yo los voy a tener que esperar que me den la cita mañana, mañana por la mañana, a ver, nuestro hermano Fabián dice, será el Salmo 19.1, a ver, vamos a checarlo, vamos a checarlo, pero se me hace como que no, tampoco Génesis 1.1, mi amor, tampoco, ahora si me estoy divirtiendo con ustedes, bueno, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos, a ver, solo quiero especificar nuevamente mi pregunta, a lo mejor, está muy bien ese texto, pero a ver, estoy preguntando, y creo que se los voy a dejar de tarea para mañana, estoy preguntando, las tres creaciones antes que la nuestra, que es la llamada, es la llamada prehistoria, estas tres creaciones, conocían de Dios, sí o no, bueno, ya me dijeron que sí, pero ahora yo quiero un texto bíblico, porque yo soy muy escéptico, entonces yo necesito un texto bíblico para creer, soy como los de Berea, soy Bereano, necesito un texto bíblico, así que, no son esos, dice nuestra hermana Normita, me rindo, ay Normita, no creo que te estés rindiendo, porque tú nunca faltas a una lección, a una clase, a ver Normita, y hermano Fabián, vayan a Romanos 1.20, 1.20, Romanos 1.20, pueden ver desde el 19 y 20, Romanos 1.19 y 20, leanlo ahí en su Biblia, mientras aquí, me quedo para contemplarlos a ustedes, ay bendito Dios, como amo a mis hermanos de internet Señor, a ver, ¿ya lo leyeron? ¿ya supieron ahí? gloria a Dios, bueno, ahora sí, ya, ya lo tienen ahí, dice, porque lo que de Dios se conoce, a ellos, vean aquí, fíjense bien, oíganme bien, lo que de Dios se conoce, es decir, yud, hei, bab, yud, hei, bab, yud, hei, bab, lo que de Dios se conoce, a ellos, a ellos, vean aquí, a ellos, a ellos tres, Dios, se los mostró, se los manifestó, lo que de Dios se conoce, a ellos, les fue manifestado, y luego dice, de modo que no hay excusa, de modo que no hay excusa, ahora sí, miren, yo les quise dejar una tarea, y ya no hay tarea, bueno, ok, bueno, mis hermanos, hermanos, damos gracias a nuestro Dios, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, y deidad, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas, por las cosas, por medio de las cosas, es decir, por las cosas, que hoy se ven, y luego dice, mi hermanita, pero, ¿qué es lo invisible? para que lo invisible, sea visible, exactamente, exactamente, jajaja, ok, mis hermanos, hermanos, pues es tiempo de ir a, hacer otras actividades, ha sido maravilloso, estar con ustedes, hay todavía mucho más, estamos en esto, estamos en esto, los portadores de la luz, estamos en los portadores de la luz, porque vamos a tener que aprender mañana, si Dios así me lo permite, enseñarles, por qué dice la palabra de Dios, cuando dice, sea la luz, y fue la luz, eso vamos a ver mañana, primeramente Dios, amados hermanos, reciban un fuerte abrazo, ¿verdad? y todo cariño y aprecio, de parte de este ciego, inútil e ignorante, así que hermanos míos, damos gracias a nuestro Dios, oremos, nuestro precioso Dios, y Padre eterno, ¿cómo poder, realmente, Señor Dios, enviar nuestra gratitud, ante tu hermosa presencia, no hay manera, Señor, en que uno pueda, expresar, tanta gratitud, hacia ti, por todo lo que nos das, Señor, ni en las mejores universidades, del mundo, ni siquiera, en la universidad de Harvard, enseñarían una lección, como esta, tan enormemente, edificante, que llena, las expectativas, de cada persona, que está, con inquietudes, ni siquiera ahí, podrían enseñar, esta lección, y no lo digo, para honrarme a mí mismo, sino para honrarte a ti, por tu gran sabiduría, por tu poder, Señor, gracias, mi Dios, por mirar, nuestra bajeza, gracias, por mirar, Señor, nuestra gran necesidad, que tenemos, de tu palabra, gracias, te doy, por la vida, de mis hermanos, Señor, en internet, que han recibido, esta lección, ojalá, y ellos, Señor, regresen, Señor, al principio, de esta lección, que fue maravillosa, eso pienso yo, porque es tu palabra, ahora, Señor, yo te doy gracias, por ellos, y danos tu bendición, bendícenos, Padre Dios, y bendice, y toca los corazones, de toda la gente, Señor, para que ellos, también apoyen, este ministerio, en oración, y económicamente, necesitamos mucho, de la oración, y de la economía, de nuestros amados hermanos, pero yo no pido nada, solamente, te ruego, que tu toques, sus corazones, y ellos, sientan, la espontaneidad, de dar a ti, Señor, para que este medio, siga siendo, Señor Dios, y siga funcionando, gracias, por la vida, de todos ellos, ahora, te ruego, Padre, en el nombre glorioso, de Jesucristo, que la gracia, del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión, y la participación, de tu santo, y bendito Espíritu, sea con todos, y cada uno, de mis hermanos, a hoy y siempre, hasta el día, en que tú, regreses, gracias, mi Dios, amén. Amados míos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, si Dios lo permite, mañana por la mañana, estamos aquí nuevamente, en la continuación, de lo que tengo aquí, a mis espaldas, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Amén.